Además de nuestro estómago se debe educar y a pesar de que le guste hacer varios tiempos de comida, se debe entrenar a no comer mucho y hacerlo sano. Una gran herramienta para esto es el ayuno intermitente. El ayuno es simplemente dejar de comer. Muchos optan por hacerlo solo con frutas, otros lo hacen solo con agua. A esto se le llama ayuno hídrico. Lo importante es los beneficios. Uno muy puntual es acentuar la autofagia. La autofagia empieza a las 12 horas después del ayuno. El cuerpo empieza a comerse y al no tener nutrientes nuevos recicla todos los que hay, desde moléculas malformadas hasta organismos inservibles. Los usa para crear moléculas nuevas. Esto ayuda a limpiar el organismo y regular el metabolismo. Sí, el metabolismo se regula pero entra en crisis, ya que el organismo no sabe lo que está pasando. No hay glucosa en la sangre y toca extraer energía de otros lados. Aquí ocurre la catogénesis. Es adquirir energía de los famosos cuerpos catónicos, que están en el hígado. Obviamente esto se logra con energía que proviene de la grasa. Así que hay un cambio brusco en tu organismo, lo que lo saca de su zona de confort. Esto da ciertos resultados. Lo primero es que ayuda a la concentración y el aprendizaje. Con esto incluso puedes reorganizar tu estilo de vida. Ya que mientras tu metabolismo cambia, da más facilidad que tu mente cambie también. Es por eso que se recomienda que cuando alguien está en ayuno, en vez de hacer ejercicio y gastar su energía, lo cual sería contraproducente por el contexto. Lo mejor es hacer meditación o rezar o orar para la gente religiosa, ya que estimula más los procesos cerebrales y puede producir grandes cambios a la persona. Por eso fácil existen casos de epifanías en momentos de ayuno. Esto es muy visto en religiones cristianas. Por otro lado, el cuerpo no sabe si va a seguir vivo y deja de producir deseo sexual. Además, mucho ayuno puede hacer que adelgaces. Adelgazar por ayuno, eso sí es un error. Y no es recomendable. De hecho, hacer un mal ayuno te puede costar tu salud crónica o hasta tu vida. Recuerda, todo lo que aprendas, siempre llevarlo ante un nutriólogo. Claro, si tienes la oportunidad. Este fue un extracto del video completo sobre esta temática. Si te interesa verlo y aprender más, tendrás el link en la descripción.